Vamos a hablar de María Conchita Alonso, señores. Esta gran... Hollywood. Sí, es muy famosa. Claro, esta gran actriz, señores, que vivió muchísimos años en Miami, quien hoy busca devolverle a la vida todo lo que la vida le dio. María Conchita Alonso, nos encontramos con ella limpiando la bodega donde guarda sus muebles y todo para una buena labor social. María Conchita Alonso tiene que haberse quedado con la boca abierta al saber que muchos venezolanos que emigran a Estados Unidos buscando mejor vida se encuentran en precarias condiciones y ante esto, la cantante ha reaccionado con un gesto muy personal. Todo esto que ven aquí era lo que tenía yo en mi casa de Miami y lo voy a subastar para antes y durante un concierto que voy a dar aquí en Miami el 21 de diciembre que se llama María Conchita y sus amigos le cantan a Venezuela. Y el 100% de lo recaudado tanto en la subasta como la noche del concierto va a ser donado a esos venezolanos que están en condiciones precarias aquí en Miami, que hay compatriotas que llegan y no tienen a dónde llegar, que por días duermen en carros, que no tienen que comer sino lo que les traen. Como esta realidad le toca fuertemente el corazón, la decisión de subastar sus más preciados objetos le da un gran sentido a esta acción. La mayoría de estas cosas son antigüedades, pero antigüedades, pero antigüedades, que vienen de la colonia Tobar. Como ustedes saben, yo en mis últimos años en Venezuela y hasta después de que me fui de Venezuela, mi mamá vivía en una casa preciosa que tenemos en la colonia Tobar. Esto es de verdad, verdad, antigüedad. Ok, fotografías de cuando estuve en París, que te lo pintan ahí en Montmartre. Esto fue de cuando recién llegué a Hollywood, María Conchita en Hollywood. Esto es una ventana, una ventana que mi mamá tenía colgada en la pared de nuestra casa, tanto allá en la colonia Tobar como aquí en Miami. Este sillón también es muy antiguo. Esto es una... Una máquina de coser, Dios mío. Mira qué cosa más bella. Ay, no. Esto es de cuando yo fui reina de las fuerzas armadas de Venezuela. Yo no creo que yo voy a dar esta, porque no creo que la dé. Este soy yo, este es uno de mis hermanos, esta es mi madre preciosa, en nuestra casa de la colonia Tobar. Hay mucho sentimiento ahí en esta fotografía, ¿no? Muchas historias, recuerdos. Muchas historias bonitas, preciosas. Entonces, es muy difícil para mí dejar sacar esto de mí. Me llevaría algunas cosas, obviamente. Va a ser muy difícil, pero... Quiero sacarle muchas lágrimas de felicidad a las personas. que podamos ayudar. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a es complicado. Está loca, pero la adoro con mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es... es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que... déjame de salgar, no sé cuánto tiempo le voy a...